Hey bandas, ¿qué tal? Yo soy Ophelia Pastrana, la explicatriz y sean ustedes bienvenidos a mi canal donde se habla acerca de la vida, tecnología, videojuegos, filosofía de sillones, cosas relacionadas con el cariño, el amor y la vida LGBT y todo aquello que discutimos los lunes en vivo en Roja, mi show que se hace aquí en este canal. Digo, por si quieren llegar, es en vivo, caigan, caigan, solo si quieren, solo si les late, solo si les late. A veces, de vez en cuando yo les pido a ustedes en Twitter que me pasen sus comentarios u opiniones acerca de los temas de los que quisieran que yo hable en Roja en vivo. Y a veces y solamente de vez en cuando se me olvida mencionar todos los temas que me sugieren ustedes, pues porque Roja es medio frenético. Pero como sea, justo esto sucedió hace una semana y entonces yo hice un video donde les respondí a ustedes las cosas que yo dejé en ese tweet porque les prometí que iba a hablar de esos temas, solamente que eran tantas preguntas que dejé unas por fuera como la mitad. Pero saben que todos esos comentarios que yo dejé por fuera, de hecho los imprimí y los tengo acá conmigo. El día que tenía tiempo por estar aquí en la casa encerrada por cuarentena, me tomé la labor de cortar justo la hoja en la que imprimí los comentarios en forma de cuadrado para luego doblarla por la mitad para formar un rectángulo. Entonces luego tomé la parte superior del papel para doblarla hacia abajo. La idea siendo que el borde superior se alinee con el borde inferior, momento en el cual entonces procedí a hacer un pliego justo donde estaba ese doble. Luego lo doblé en la mitad en la otra dirección, asegurándome que sea en vertical de derecha a izquierda, mi derecha, mi izquierda, lo cual entonces a la hora de desdoblarlo con los dos pliegues me dejan un papel que tiene una más o menos forma de cruz. Y entonces aquí procedí a doblar la esquina superior derecha hacia la esquina inferior izquierda también para hacer un pliegue en diagonal, desdoblarlo y luego entonces hacer el doblez de esquina superior izquierda a inferior derecha y dejar otro pliegue también en diagonal. Entonces cuando tenga todo desdoblado, tenga una hoja que tenga más o menos una entre comillas forma de asterisco doblada entre las formas de papel. Entonces ahora puedo llevar el lado inferior derecho de la solapa superior hacia el medio. Con mucho cuidado llevo el lado inferior derecho de la solapa superior hacia el medio. Llego el papel y repito el proceso con el lado inferior izquierdo, de tal modo que la parte superior parezca una digamos que entre comillas forma de cometa, poniéndolo con mucho cuidado sobre la mesa. Entonces ahora puedo hacer un doblez que lleve la esquina derecha de la solapa superior hacia el pliegue de en medio. De hecho, voy a hacer que el borde inferior derecho se alinee con el pliegue anterior y ahora puedo doblar la esquina superior para hacer que el pliegue se extienda a lo largo de la línea horizontal. Esa misma que había hecho me va a permitir entonces al desdoblar todo esto que acaba de hacer, tener de nuevo una figura cuadrada, pero que ahora tiene una apertura que apunta hacia abajo. Doblo en la esquina inferior del cuadrado hacia arriba, invierto los dos pliegues en la solapa superior, llevo los bordes externos del papel hacia el medio y lo aplano, lo cual me deja entonces una figura como de diamante con dos solapas que se asoma. Volteo el papel, repito los mismos pasos, dejo también la misma figura de diamante que se está sumando con la solapita. Entonces al voltear, doblar, gira y seguir doblando para que la figura de dobleces comience a tomar una forma extremo, un poquito para lo que podrían ser entonces potenciales alas, cabeza y cola. Entonces ahora todo lo que tengo que hacer es doblar la punta de uno, para que entonces sea una cabeza con forma actual. Tiro de la cabeza, tiro de la cola, entonces le puedo dar un poquito como de volumen tridimensional a la figura en sí. Así fue como completé esta grulla de papel, una grulla de papel que yo llamo Ophelia responde. El resto de las preguntas que quedaron en ese tweet que no respondió esa vez que lo pidió para roja, pero se le olvidó mencionarlo en roja y lo trae ahora en un roja responde para usted. Vámonos con las otras preguntas. Dice Eli arroba me autoproclamo o puedes hablar un poquito acerca de cómo estudiar y cómo superar materias difíciles. Y supongo que es como un dame un tip o dos acerca de qué hacer, porque esto que estoy viendo es bien, bien complejo. Y entonces primero que todo levanto este tema porque no hay cosa que me divierta más que ver cómo hay gente que trae esa cultura que estudiar estaba mal. No, esto viene como desde la prepa. O sea, no se recuerda de mi bullying y de mi crecer y demás que traigo como que muy enredados, donde justo como que yo no entendía por qué una persona aplicada estaba mal vista en sociedad y una persona que es que hiciera trampa o una persona que fuera como medio abusiva del sistema, se le veía bien. Es raro si lo piensan, porque técnicamente te están formando en la escuela, pero el sistema como hasta punitivo de esta escuela, vieja escuela que se usa rompe muchas cosas, no? Y mucha gente justo pues también le busca del cómo salir adelante sin importar. Depende de qué tipo de respeto le tenga el sistema. Y lo digo porque a lo largo de la vida he visto muchas cosas que luego te cae el 20 de eso. Era también una forma de inteligencia. En ese entonces estaba mal visto porque moral y no. Pero por ejemplo, tengo un amigo que era muy, muy, muy malo para estudiar, pero siempre conseguía como que la nerda de la clase o que alguien le hiciera su tarea. Y entonces de entrada dice un poco de hey, haz tu trabajo, idiota. No es como de aquí. Yo estoy yo rompiendo el lomo por sacar mis baterías adelante y tú estás contratando todo. Qué pedo? Luego, mucho tiempo después resultó y esto yo no lo he podido corroborar porque no he trabajado con él, pero resultó es una muy buena persona para trabajo en empresas porque tiene una muy buena dinámica de equipo. Así que quizás al revés, en vez de ser esta persona vaga que así se le veía en la escuela o en el colegio o en la universidad, supongo era una persona que simplemente nada sabía construir equipos y entonces esa era una fortaleza que estaba aplicando desde el colegio. Pero traigo esto a colación porque hay muchas cosas del estudio que nos enseñan que deberían de ser los métodos de aprendizaje y que hoy en día ya está más que comprobado que no son necesariamente los mejores. Quizás esto siga sucediendo. Honestamente, yo no entro en un recinto educativo desde hace mucho, mucho, mucho tiempo que me pida analizar esta dinámica, pero creciendo siempre estaba este debate de profesores que pedían que tú memorizar las cosas. Entonces estas son las 16 fórmulas que se tienen que memorizar y el examen entonces era alrededor de esas 16 fórmulas y profesores que dejaban que tú entraras con básicamente una hoja con las fórmulas o te las daba y entonces pedía que hicieras cálculos adelantados y estas cosas, ya sabiendo que las fórmulas están ahí, como que si lo piensas o bueno, puede ser profesores que te dejan usar la calculadora y otros que no, no es un decir, pero espero que todavía exista esta dinámica, porque si no este ejemplo se va al carajo. Yo creería que si es este cuento de te estoy pidiendo que te memorices las cosas de la base o te estoy pidiendo que sepas hacer análisis. Y el tema es que si algo se ha comprobado a lo largo de la vida es que con el pasar del tiempo y sobre todo porque tenemos hoy en día tantas herramientas a nuestra disposición, la verdad es que memorizar se volvió una labor que ya no necesitamos hacer por obligación. Las cosas que me decían creciendo los profesores era así y que vas a tener una calculadora contigo todo el tiempo, donde sea que vayas. Sí, a donde sea que voy tengo una calculadora conmigo y entonces no solo es una calculadora, tengo acceso a toda la información del mundo, tengo acceso a otras personas, equipos de trabajo, tengo acceso a tantas cosas con mi calculadora, no? Y entonces eso rompe con esas dinámicas de escuela donde solía ser o entiendo yo que esto se hace mucho más en el pasado que se valoraba que tú memorizar las cosas. Así que volviendo a tu cuento de cómo estudiar, cómo superar materias difíciles, unas cosas justo que viven mucho en esta cultura, como de la persona que está en contra de la educación es este dicho como de para qué me va a servir la función cuadrática en la vida? O sea, ya llegué a mi tercer trabajo, ya va a cumplir 40 años sin una vuelta a usar. Jojojo que idiotas en el colegio, que me la querían enseñar y es de haber el motivo por el cual tú ves estas cosas en estas matemáticas abstractas. Pues si es para que aprendas matemáticas, porque igual Iván y te sirven para si quieres estudiar ingeniería o van y te sirven para cosas de tu desarrollo que puede ser. O sea, digo que se pueden aplicar de lo profesional, pero la verdad es que lo que estás realmente aprendiendo es a enfrentar cosas difíciles. Te dan un problema que es abstracto en sus formas y en sus como que modos o en el cómo se tiene que solucionar. Y la verdadera prueba es en el de cómo lo vas a solucionar, no? Como que si tú aprendes también a ser una persona como sistemática, desde el cómo encuentro soluciones, igual y te va mejor. Y entonces justo de nuevo el problema, el verdadero problema es que entonces hay profesores que tienen opiniones diferentes de qué hacer. Yo tuve muchos profesores en mi universidad que les encantaba darme una hoja y es todo lo que puedas escribir en la hoja lo puedes entrar al examen. Así que ahí vas tú de súper listo, listo, claro, por supuesto, vas a hacer toda la trampa del mundo y comienzas a escribir acá en chiquitito todas las fórmulas, güey, y haces así un condensómetro, una tira de Moebius que tiene todas las fórmulas escritas por todos lados y te sientes súper listo o lista porque pude meter todas las fórmulas posibles. Metí todo el libro en una hoja y eso es justo lo que quiere el profe, que el proceso de hacer la hojita sea tu estudio. Y estoy bien idiota porque solo aprendí a salir de la universidad. Pero bueno, el punto es que justo el tema aquí es el primer paso para entender el cómo superar materias difíciles es entender a la bestia del rolado. Con qué tipo de profesor estás lidiando o profesora o qué tipo de materia estás viendo? No hay cosas que se auto evalúan, no que son como competencias contra ti. Hay cosas que los profesores justo te están pidiendo que memorices. Entonces lo que tienes que trabajar es esa labor de simple memorización y en cuyo caso entonces ni siquiera deberías de aprender cómo memorizar te lo que te están pidiendo que te morir, sino como la técnica de la memorización de las cuales hay muchas. Yo soy muy mala para memorizar, pero lo que digo es que trata de no enfrentar tus voces, tus profesores son jefes, no? Entonces tú te tienes que ajustar a su sistema porque si estás peleando contra su sistema, digo honestamente, siento yo que si tú tienes algo que tú crees es lo que debes de hacer. Es decir, el profesor es lo que está haciendo. No sé si sirve, pero del otro lado la verdad es que si la misión es salir de una materia a Dios, entregar y próxima cosa en la vida, entonces también quizás sin jugar su juego y no entonces es un boss y ese boss, ese jefe tiene modos específicos para enfrentarlo y el que te pide memorización del lado A quizás no tiene que ver con el que te pide análisis del lado B y puede ser cosas muy, muy, muy diferentes. Pero entonces hay muchas cosas relacionadas también con esto del estudio. Yo he aprendido y esto lo traigo desde el colegio, que es mejor tener un cuerpo y mente en paz que tener un cuerpo y mente lleno de datos. Yo, por ejemplo, soy muy, muy, muy mal ajusto para memorizar y es parte del motivo por el cual hago teatro e impro y por el cual no puedo con esto la actuación porque memorizar líneas me cuesta un chingo. Entonces en mis shows, hasta en la comedia yo tengo escaletas por todos lados y tengo recordatorios de por dónde ir y me los escribo en la mano y los pongo. Están en lugares súper escondidos a veces, a veces están con la pared atrás de la gente porque sé que se me va a olvidar por dónde va. El tema es que ya que los pongo, lo que me da es una paz de que si se me olvida, ahí está, pero como que siempre está ahí en la cabeza. Y cómo hago yo para confiar en mi cerebro, para que mi cerebro escupa información útil y demás? Pues primero que todo es justo llegar en paz, no con descanso. Es mucho mejor dormir muy, muy bien antes de un examen que llegar así todo trasnochado, pero repase todo, no como que habrá cosas que luego digo si no has visto nunca el material. O sea, si te dijeron un estudio del capítulo 14 al 18 y no viste nada el 18 te quedaste dormía y el 18 pues es un tema completamente nuevo. Pues entonces no por lo menos ahí ya tienes un serio problema. Si hay que saber que por lo menos existen esos temas de los que capaz si te van a preguntar o te van a analizar. Pero bueno, volviendo al punto es, es eso es igual intenta más bien de enfocarte en tener salud, paz, descanso, comer bien y estar como en esa situación donde se te ocurren chistes, por ejemplo donde sabes que estás tan relax que es como que las cosas pueden venir. Lo digo porque justo en el teatro intro manejas mucho estas técnicas de que lo que se te ocurra es lo que vas a usar, pero si tienes mucho estrés se te van a ocurrir dos cosas. Si tienes poco estrés y le tienes poco respeto a la situación, capaz si se te ocurren días de las cuales vas a agarrar unas, entonces vas a usar que sean útiles. Y entonces esa es la otra maña que se usa mucho como en estos espacios, como de la creatividad que igual y pueden ser útiles porque lo que le estás dando es a tu cerebro permiso de que te diga lo que sí sabe y que no lo estás viendo desde la situación del parálisis. Y es entonces perderle el miedo al fail, es permitirte errar, fallar, experimentar, agarrar las cosas como es de lo jocoso. Digo en un examen, en una situación de estudio y demás puede ser complejo darte mucha rienda suelta como al error, pero si te permites tener error, entonces como que capaz si se te ocurren ideas que te pueden dar soluciones, que pueden ser útiles, que en últimas no viste o no hubieras visto si llegas con como con este, como alta ansiedad y alto estrés para presentar exámenes y demás. Entonces el cómo superar materias es tanto una negociación con tu profe, sea profesor, profesora, tanto una negociación contigo y tu cuerpo. Y la otra es también entender que hay cosas que no van a funcionar o que no vas a saber. Y de hecho hay muchas cosas que no van a funcionar. No vas a saber a propósito. Entonces si tú entiendes un poquito el por qué el profesor te está preguntando esta pregunta en particular, capaz si entiendes qué tipo de respuesta está buscando y eso puede ayudar un chingo, no? Y yo admito que lo he aplicado varias veces en mi vida como tipo un no sé cómo llegar a esto, pero sé que la idea es comprobar tal y a veces esa cosita en parte, ese, ese pequeñito, esa confesión puesta sobre papel igual y te consigue un poquito como de simpatía con el profe a la hora de buscar notas. Pero no depende del profe. Profesores que no tienen simpatía alguna. Entonces te dejo esos, digamos entre comillas dos tips, porque el resto de los tips de cómo estudiar y demás, pues en últimas, pues que te digo también hay que tener un poquito de respeto, curiosidad y gusto a lo que estás haciendo. Si te estás obligando a pasar por una materia que te vale gorro, entonces pues la neta lo que vas a devolverle a la hoja o a la situación o al examen, pues va a ser conmesurado a cuánto te importa, no? Si te importó poco a lo largo del semestre, pues obviamente cuando llegas al final va a ser como si yo no sé qué están hablando, pero estrellas, no? Eso también hay que tenerlo en cuenta y eso ya es una pregunta contigo de por qué estoy aquí, no se supone si esto es si estamos hablando de que esto es para estudios universitarios. Tú estás pagando porque te hagan ese examen. Entonces, si no te despierta nada de pasión o no te despierta nada de esto es lo que necesito hacer para ir a donde yo quiero ir. Yo creo que la pregunta entonces está contigo de por qué estoy aquí. Yo sé que no todas las materias son así como las más orientadas a lo que uno quiere hacer en vida. Me queda claro, pero hay unas que son como piedritas que tienes que ir pisando para llegar allá y todo eso construye. Pero entonces si como que si como si desarrollas un poquito de como curiosidad, un poquito de pero por qué toca aprender esto para hacer esto también igual y te puede dar un poquito como de nuevo paz mental de a claro es que este tipo de cálculos en particular. Yo no sé por qué me agarré matemáticas. Este tipo de trabajo en particular me va a ayudar a formar para luego aplicarlo allá y la gente que lo aplica ya es el tipo de personas que yo buscaré ser más adelante. De nuevo puede ser un examen o una materia difícil cosas que están lejanas de tus áreas de interés, no tipo alguna humanidad, actuación, composición musical, no sé, puede ser cualquier otro tipo de cosas, pero el punto igual yo creo que aquí es ese el de tu relación con la materia en sí, porque además tienes todo el conocimiento del mundo en el Internet a tus manos hoy. No, entonces bien que puedes adelantar la materia y ver por dónde va hacia el futuro. Por ejemplo, en MIT tiene una cosa que se llama courseware, donde tú puedes ver las clases que enseñan en MIT de absolutamente todo. Entonces podrías como ver qué se enseña el próximo semestre y entonces casi que abrirte los ojos de güey, lo que estoy viendo son papitas o no manches, es que para esto necesito aquello. Y pues bueno, dejo nomás un último consejo. Esto viene de Star Trek, mi alma mater, pero también es otra cosa que nomás me gustaría dejarte ahí presente acerca de esto, del estudio y de la disciplina. Y es que igual de todos modos, imagínate que tú haces todo, descansaste, estudiaste un chingo, siempre estuviste presente, te interesó un buen, tienes la mejor relación del mundo con el profe o la profe y entiendes exactamente por qué te están preguntando esas preguntas y demás. Y todavía llegas y solucionas todo y por algún tema de injusticias no te va bien. No, no sé, tipo el compañero al lado o la compañera al lado también solucionó el examen, pero lo acabó más rápido porque nada, porque tenía una pluma a la mano y tú no, no sé, alguna abobada así. Y entonces tú no tienes una nota, digamos, comensurada a tu esfuerzo, pero esa persona sí cosas. No sé por qué me metes ejemplo, pero se explica lo que voy a decir. Si aparecen injusticias en la vida, tú puedes hacer todas las cosas bien en la vida y que todavía no te vaya bien. Y eso no es un error. Eso es la vida. Y lo digo porque no solo en exámenes y en materia, sino a veces tú puedes tener todo para que las cosas salgan y funcionen. Y todavía no te fue bien y te quedas con él. Pero por qué no? Y entonces hay que aceptar que la vida también tiene estos caminos de azar y capaz, capaz y justo también puedes el motivo por el cual encuentras que una materia sea difícil. No descartes que también hay gente que a propósito quiere romperte y hacerte daño y hacerte pasar por el mal para que aprendas a las malas. Y ese tipo de educación me parece horrible. Es educación punitiva y es una lástima que exista gente así. Entonces hay algo que decir acerca de la negociación con terroristas, pero tenlo presente que si también justo si el profesor está ahí para hacerte daño, tú toma una medida de cuánto te quieres dejar hacer daño y cuánto quieres estar ahí. Y entonces estoy hablando súper desde el privilegio, porque como si una pudiera tomar 16 materias a gusto o perder un año, no sé, pero volviendo al punto para superar materias difíciles, yo creo que lo más importante para tener es nomás una disposición de curiosidad, no de por qué estoy viendo esto, o sea, de dónde viene esto más allá del me obligaron a estoy pasando por este tema, sino es un qué raro que esto que estoy estudiando exista. Y si le añades tantita curiosidad, a lo mejor eso te desbloquea un poquito de paz mental, porque el resto del conocimiento está en tu cerebro y son como técnicas del cómo hacer que mi cerebro me lo dé, aunque sienta estrés. Y la última, porque ya dije varias últimas, es que no creas que tú eres la única persona que está pasando por complicaciones con esa materia en particular. Si vas al internet y googleas tus problemas para todos los problemas ya le pasó a alguien más. Entonces es posible que también encuentres un pequeño grupo de apoyo de cómo le hicieron en caso de que tú no des con la solución con eso que te dije. Todavía vas a topar con gente que justo a veces hasta con ese mismo profesor, profesora discute un güey es que no pude con el segundo examen, ese tipo de cosas. Y si no vas a topar a alguien en Estados Unidos que es que no pude con este tema. Y si no vas a topar con alguien en YouTube que dice cómo superar este tema, ningún problema es original. Yo creo que al día para todo problemas de relación, problemas de este laborales, problemas de inmigración, inmigración, problemas de la vida, como que siento que hoy en día que tenemos el internet, tenemos la solución a todos los problemas, solamente que está en desorden y no es 40. Bueno, puede ser 42, pero el punto es que también la otra que te puedo dejar ahí es en aprender a googlear tus problemas y a ver cómo lo solucionan otras otras personas. Pero yo creo que la clave de todo es tener curiosidad y trabájalo desde ahí. Dice tell me os hablemos acerca del vivir eternamente. Y de hecho me pones un video que dice cómo ser inmortal. Es uno de estos videos bonitos acerca de justo el cómo mantenerte joven perpetuamente y la ciencia que hay detrás. Créalo o no, hay gente que está estudiando la edad como una enfermedad. Es mi cuerpo, tiene esto que viene de la genética, es algo que está atado a eso que se llama los telomeros, que es básicamente como un conteo, un timer por así decir, perdón, voy a simplificar esto de más de lo poquito que sé cómo funciona esto, pero que cuenta más o menos cuántas veces se pueden auto replicar las células, no como que tipo a medida que se van replicando, se van consumiendo los telomeros y entonces llega un momento donde ya no hay más. Cuando se dejan de replicar con ese campo del timer, entonces las células se replican medianamente mal. Y eso es lo que comienza a ser como que desarrollemos estas cosas que se llaman edad. Entiéndase que tenemos la piel arrugada. Sí, eso es porque ya se están replicando un modo diferente a que cuando éramos chiquis, que tenemos órganos que funcionan diferente, porque pues claro, es que después de que se hayan replicado tantas veces esas células, pues ya, ya no se replican igual, no? Y es raro porque entonces hay mucho análisis de bueno, y qué pasa si extendemos esos telomeros y cómo se podría hacer para que eso funcione y entonces para que los replacemos en todo el cuerpo. Hay un buen análisis de cómo combatir la edad. Hay lo que quieran en ciencia para no pasarla mal también en alta edad. De hecho, hace 40, 50 años la gente no vivía lo que vive hoy. Hace 100 años la gente definitivamente no vivía lo que vive hoy. Y es más, el hecho por el cual tenemos este tema como de rara superpoblación en el mundo es porque antes las familias tenían esta costumbre de tener cuantos hijos pudieran. Y si ustedes viven en un ámbito religioso, tienen familia religiosa, esto todavía es verdad. Es como los que Dios nos mande o algo así, no? Esos dichos como de vamos a tener hijos hasta que ya no podamos, porque de esos 10 bebés que nacían, digamos que vivían y llegaban a alta edad tres o cuatro, muy poquitos. Y de repente cuando llegó como la medicina como de giro de siglo pasado que nos trajo los procesos antisépticos, las habitaciones limpias, no quirófanos, nos trajo el compartir información, los procesos científicos documentados, tantas cosas que llegaron como a cambio de siglo, que es como la época en la que vivía Freud y todos estos físicos que crearon la física cuántica. Todas esas personas súper cool de 1890, 1920 pónganle cuando llegó todo eso. Entonces de repente todos los bebés que estaban teniendo las familias dejaron de morir y eso está bien, no? Pero por eso es que nuestros abuelos vienen de familias de 10 y de 8 y de hecho ellos todavía porque traían la costumbre tuvieron también a 6 y a 7. Esto en México es sumamente común en Colombia, no tanto, pero si se escucha la generación de nuestros abuelos tuvo muchos, muchos, muchos bebés y los baby boomers ya como que le bajaron a 3 a veces 4 en algunos casos y nuestra generación, sobre todo la generación millennial si ya duras, pero no vamos a tener uno o dos y eso no necesariamente sea porque seamos incapaces y demás. Bueno, la verdad es que la economía también se presta para que este cambio exista, pero es porque ya porque tenemos esta capacidad de tener tantos bebés y que sobrevivan, pues sabemos que va a tener repercusiones económicas para la generación de la familia de cada quien. Cuando escucho historias de yo y mis nueve hermanos, gente muy mayor, cuando me cuenta estas cosas, siempre sale el y es que ya ni siquiera recordamos los nombres de todos y todas. O yo era la que se olvidaban cuando se iban de vacaciones y cuando es neta que estas dinámicas sucedían. Si sucedían, pero entonces justo es parte del motivo por el cual tuvimos un boom de población porque tuvimos ciencia para permitirlo. Al otro lado de la cola también estamos manteniendo a la gente viva por más tiempo. Hay gente que honestamente moría por causas que entendíamos que estaban ahí, pero no sabíamos cómo lidiarlas y hoy en día tenemos curas para tantas cosas que hubieran matado a nuestros bisabuelos seguramente. Así que la gente ya está entrando a los 80, 90 años con mucha ayuda de mucha medicina y está viviendo para ser longeva. Yo sé que hay gente longeva natural de más de 100 años y estas cosas existen, estas personas existen, no son cosas, pero también nuestra ciencia permite que vivamos y no solo que vivamos, sino que vivamos. O sea, mi papá tiene 68 y está trabajando y sin problemas y es más, es más activo que yo. Así que eso es nuevo, no? También de hecho justo el que tengamos como estas como extensiones de vida, tanto los chiquis como la gente mayor como que crecieron un poco como la expectativa de la actividad de la gente, lo cual es raro si consideran que hay una cantidad de leyes que asumen que después de tal edad te tienes que jubilar y ya no puedes trabajar y que hay empresas que no te contratan después de esta otra edad y que de joven se supone que solamente tienes tales conocimientos hasta tal edad y eso como que puede que algún día se tenga que reconsiderar. Por ahora está bien que no suceda porque no todo el mundo tiene acceso a esa medicina espectacular que mantiene a la gente adulta, muy adulta, viva y a la gente muy joven o recién nacida viva también. De otro lado, también tenemos a mucha gente del planeta que honestamente no hubieran sobrevivido con los sistemas de sociedad de hace 100 años. Y estoy hablando de gente neurodivergente, gente que tiene algunas complicaciones de cuerpo que pues viven gracias a que hay acceso a un chingo de medicina y sobre todo a un chingo de leyes que les permiten tener acceso a esas medicinas de modos que no les rompen el banco. Y eso es un decir porque todavía hay una cantidad de injusticias en ese rubro. El punto es que tenemos a muchos más seres humanos en el planeta de lo que nuestros bisabuelos hubieran pensado se podría tener. Si ustedes van y ven gráficas de crecimiento de población, se mató porque estamos viendo una cosa que antes no existía. Es más, en México hay como 130 millones de habitantes ahorita. Cuando mi papá nació, había como 60 millones de habitantes en México y entonces no más piensen en eso, no se duplicó en una vida más que se duplicó. Y así que entonces como hay muchos científicos que están trabajando el tema de edad, vamos a tener que enfrentarnos a reales preguntas de sobre todo filosofía. Si la gente mayor deja de morir y entonces a ver, primero que todo ahorita, sobre todo cuando eres joven, lo primero que dices es no, ya cuando llegue a esa edad yo ya no voy a querer estar cuando cumplan los 42. Ya pues bueno, saben que se necesita para querer cumplir 89, 88 años. Así que tenganlo por seguro que va a haber un chingo de presión para que a la gente mayor se les encuentre caminos para que sigan viviendo. Y justo en este video que me compartes hablan acerca de la edición genética, donde capaz y ahora sí tenemos esta capacidad de rehacer nuestros genes para que honestamente nunca entran en este proceso de envejecimiento. Una de las cosas que por ejemplo mucha gente ha hecho para extender su digamos que juventud o percepción de juventud o su ex o como el cuerpo vive la juventud es mantener los procesos hormonales andando por mucho más tiempo de lo que tu cuerpo lo permite. Entiéndase cuando tú entras como mujer sin género en menopausia o bueno, cuando las mujeres y género porque soy trans cuando las mujeres y género entran en menopausia, su cuerpo comienza a entrar a procesos de vejez porque no tiene la carga hormonal que tenía antes y básicamente todas las células del cuerpo requieren de tener acceso a hormonas y entonces por no tenerlas comienzan a actuar entre comillas raro. Y eso es lo que hace que muchas mujeres al entrar la menopausia como que literal les cambia su cuerpo tan drásticamente y su voz y sus formas y como que se comiencen a ver lo que conocemos como viejas. No, pero si tú mantienes hormonadas a estas mujeres, entonces puede que su cuerpo no entre en esos procesos hasta más adelante. Por eso hay gente que es mayor, que no se ve tan mayor ese tipo de cosas. Otro ejemplo es ver como las estrellas de Hollywood de hoy son muy jóvenes en su apariencia. Eso también sucede porque estamos creciendo, no como que cuando teníamos 12 años y veíamos a un señor, un don en Ghostbusters decíamos no es un señor sote y hoy en día capaz si vas al cine y dices no mames ese güey tiene menos años que yo. Pero por ejemplo, si quieren hacerse la búsqueda, el capitán Kirk de Star Trek en la serie de los sesentas se ve como un don, un señor de lo que se conoce estereotípicamente como el señor, mientras que el capitán Kirk de ahorita se ve muy joven, se ve como un chamaco. Pero lo que no sé si usted lo tiene presente, lo que mucha gente no sabe es que las dos personas y el personaje también tienen la misma edad que creo que son 32 años, pero manejan estéticas muy diferentes y cuerpos muy diferentes y formaciones muy diferentes. Y entonces eso también como que cambia un poquito la percepción de la edad. Mucha gente se escandaliza de que hay gente que en sus 30 años siguen jugando videojuegos y la edad promedio del gamer es de 35. Pero eso también habla un poquito del cómo estamos viviendo ahorita y como justo estamos alargando la cola de como la vida activa. Esa es la misión de muchas personas. Hay mucha gente que justo está trabajando constantemente la ciencia del cómo nos vamos a hacer personas que puedan estar acá casi que para siempre. Y esa gente que está trabajando en la ciencia para el que nuestro cuerpo no entre en procesos de envejecer, pues en algún momento va a tener que hacerse la pregunta de hasta cuándo? Porque si encontramos el cómo mantener nuestro sistema genético replicando sin que tenga ningún camino por el cual entonces comienza a replicar diferente, la neta es que técnicamente si existen las tecnologías para que el cuerpo se replique y no muestre edad, por lo menos a la velocidad a la que conocemos, podríamos vivir mucho más tiempo. Pero como me dijo alguien que trabaja en este rubro, buen rubro de biología molecular hace unos años, me decía es que después de como los 40 básicamente todo es mantenimiento. Ese sería el problema. Vivir para siempre implica que capaz si, por ejemplo, tú logras hacer que tu piel no envejezca, pero tu corazón sí o que tu corazón esté muy bien por tus pulmones. Uf, qué dilema, no? Porque también son piezas mecánicas dentro de todo y todo. Así que esta misma va a tener desgastes y cambios, pero entonces luego qué pasa y encontramos ciencia para reemplazar piezas de otras personas o no otras personas, sino que las podemos imprimir y me las pongo. Todo eso se está trabajando y vamos a tener que enfrentarnos en algún momento con él. Y si logramos que la gente viva hasta los 200, entonces qué vamos a hacer con este planeta que está tan lleno de personas y qué vamos a hacer con los recursos del planeta y cuánto tienen que consumir y cuánta energía se necesita para que estén vivos y vivas. Y de nuevo, mucha gente llega con esta pregunta nomás enfrentándola desde el nada, pues llegar a algún momento donde yo voy a querer morir. Yo sé que sí, sí, pues es que de nuevo lo que se necesita para querer tener 104 años es tener 103 años y yo sé que hay procesos de depresión y demás, pero la verdad es que es como el microondas que se está acabando y tú le quieres dar 30 segundos más. No de 30 más 30 más. Bueno, que se necesita hasta que ya no puedes. Se solía decir mucho, todavía se dice, pero que la gente moría de alta edad, no como de cuáles son las causas de muerte. Alta edad, alta edad no es una causal. Básicamente es se dieron procesos en su cuerpo que ya eran insostenibles, no de algo, digamos una infección en los ojos que si le llegáramos a operar la infección, desafortunadamente ponemos a esta persona a riesgo porque su cuerpo ya está tan débil que nada, que podríamos a propósito con la anestesia matar a esta persona. Entonces es mejor no hacerlo y tenemos que dejar que muera de su infección. Lo siento, es intratable porque tu cuerpo ya está tan débil y tan frágil que si tratamos de hacer ese reparo, que es un reparo que podríamos hacer si fue una persona más joven y reparo es un decir no estamos que hay de curar esa rara situación. Entonces pues lo sobreviviría, pero como ya eres tan frágil, entonces resulta que no. Y entonces a eso se le llama morir de alta edad. Pero si tú puedes como cambiar la genética, estas cosas para que esa alta edad se mueva unos años, pues entonces sería muy bonito honestamente, pero vamos a tener un real y verdadero problema. Honestamente hay mucho que decir acerca de los procesos de estar listo, lista para morir, entender que todo el mundo muere, saber que esto es parte del proceso de la vida. Decía Carl Sagan tener un poquito de curiosidad acerca de lo que viene después o no, dejarse ser otra vez polvo de estrellas. Eso también puede ser parte del enfrentar el a dónde vamos, pero hay gente que no se va a querer ir punto. De hecho, hay muchas personas que intentan vivir para siempre por medio de sus creaciones o por medio de su familia o por medio de lo que logra dejar en el mundo. Este cuento de que tú mueres una vez cuando se va tu cuerpo y luego mueres cuando la última persona que recuerda tu nombre lo recuerda y eso este pues es otro tema que yo creo que va mucho más lejos de lo que debería de discutirse en este canal. Pero justo lo levanto porque el tema es que lo que vamos a ver en el futuro es espectacular, aunque honestamente digo también así como me encantaría conocer el 2800, también me encantaría conocer el 1800, aunque 1800 yo creo que no hubiera vivido 20 años, pero como sea hablar del tema de la alta edad es no más recordar que hay mucha gente que si lo está trabajando a mucha gente que no quiere morir a mucha gente que no quiere soltar su vida y que todavía puede en alta edad, en una edad en lo que hace 20 años era imposible pensar que alguien iba a seguir activo o activa, puede seguir activo o activa y esos son logros de la ciencia y de la humanidad y son cosas que nos deberían de impresionar mucho, pero del otro lado no más queda ahí el pendiente de si el planeta tiene recursos finitos. Y entonces cómo se hace para sostener a tantas personas mayores? Porque de por sí no más las pensiones de ahorita son un tema a considerar, porque cuando nuestros papás y nuestros abuelos están creciendo, eran muy poquitos viejos a comparación de los jóvenes. Entonces era muy fácil mantener a la gente mayor si hay muchos jóvenes y muy pocos viejos. Lentamente eso se le va a dar la vuelta. Por ejemplo, en Japón ya sucede que hay demasiadas personas mayores por muy poquitos jóvenes quienes tienen que mantenerse para ellos y para los mayores quienes ya no están trabajando. Y entonces eso despierta dudas acerca de qué vamos a hacer con esta gente justo y dónde, dónde, dónde se les va a poner y si están trabajando o no, o qué tipo de vida se puede tener si es una vida digna o si no es una vida tan digna. Si básicamente es una persona que se le está manteniendo viva por fines de mantenerle viva. Pero si todas estas cosas son motivos para asesinar gente, entonces yo creo que tampoco está tan chido. O sea, no se trata de cómo pagar tu vida de viejo abuelo, así que es mejor que te vayas yendo. O sea, a ver que nosotros tenemos que no es una rara negociación, pero me encanta tenerla y verla porque justo la verdad es que yo soy fiel creyente de eso, de que la edad no es algo obligatorio, sino no es bien un proceso de nuestra vida y de nuestros cuerpos y del diseño de nuestros cuerpos. Podría una decir es que nos diseñaron así porque Dios es sabio y sabe que si vivimos para siempre, podría una decir este. Me parece un poco tonto porque si realmente el cielo fuera tan importante y tan bonito de ir, entonces no tenemos por qué vivir más tiempo, sino menos tiempo. No igual. En fin, como se cuento que los testigos de Jehová dicen que solamente hay como 147.000 sillas en el cielo, pero a la vez van puerta a puerta a tratar de conseguir gente nueva. Y es de no las sillas están contadas. Perdón, un mal chiste. El caso es que la vida y la vida de alta edad es nueva para muchas personas. Ni hablar de la ley ni la ciencia y la tecnología. Entonces, así como hoy en día estamos enfrentando que una persona de 70 años podría estar en alta capacidad de hacer ejercicio, trabajar, estar activa, llevar su empresa, estas cosas que hace 30 años. Eso no era una posibilidad sana y hace 50 años ni hablar. Es posible que veamos cómo esa línea se va a ir corriendo más hacia arriba y en algún momento nos tendremos que hacer la pregunta del cómo son estas vidas de las personas de más de 100 años. No eso es algo que puede que se invente. Ojalá nuestra generación o en la próxima. Y si lo piensan, vivir 100 años es una pequeña eternidad. No más pensando en qué estaba pasando hace 100 años del otro lado, al universo 100 años no le significa nada y al planeta Tierra tampoco como que vivir eternamente. Si sería filosóficamente raro de cuantificar, pero pero vivir por 200 años es una real eternidad de vida. No piensen ustedes que estaba sucediendo en su familia hace 200 años para decir hasta ahorita encuentra su muerte. Y es esa negociación que tenemos que tener con la muerte, que es parte de la condición de la experiencia humana, no? Pero como se me parece chido que tengamos la ciencia para moverle ahí, quien quita que encontremos cosas raras y divertidas en eso, que nos cambien en cómo nos enfrentamos con el planeta en sí. Dice Juan, tu trifo cuéntanos cómo piensas tú off que sería Estados Unidos con Bernie Sanders y la postura demócrata versus republicanos en cuanto a la tecnología y la robótica. Entonces, primero que todo levantar el tema de Bernie Sanders y la política estadounidense desde el punto de vista de alguien por fuera de Estados Unidos. Ahora vivía ya mucho tiempo y entiendo la política estadounidense, creo. Me parece que podría causar un buen de raras discusiones. Entonces voy a tirar el tema aquí a ver ustedes qué piensan de esto, pero si les voy a decir algo que me topé en Reddit hace unos como que tres meses donde alguien preguntaba, oigan, en serio Bernie es tan de izquierda como dicen. Y lo primero que dicen en los comentarios es que no se les olvide que cuando estamos hablando de Estados Unidos es más bien como derecha y más derecha. Y es raro porque justo lo que ha argumentado esta persona es que esa posición que tiene Bernie es sumamente común en Europa. Lo que está proponiendo en últimas se ve, existe y consume y convive en Europa desde hace muchos, muchos años y raramente lo toman muy a mal en Estados Unidos porque la filosofía capitalista estadounidense pide de que la gente sea más libre y que el mercado sea libre y que tú tengas opciones. Y es el cómo se formó Estados Unidos según su historicidad y es el cómo se mantienen así, sobre todo en contra de estos digamos que sistemas opositores que son los que técnicamente están diamétricamente opuestos a su filosofía, no? Y eso que se ha lidiado que la guerra fría y los sistemas comunistas y el a quién le pertenece el poder sobre la gente y cómo se maneja el tema de instituciones. Porque para la gente que no sabe básicamente Bernie lo que está proponiendo es un de socialismo es pro Castro y vive en este mundo estadounidense que está ideológicamente opuesto a lo que hace Bernie. De hecho, a veces lo veo en entrevistas y digo que huevos levantar el tema de Fidel Castro en entrevistas en Estados Unidos que honestamente no ve a Fidel Castro en esa luz de lo que se le ve en el resto de Latinoamérica. Pasa que estamos viviendo en la época donde hay más desigualdad, creo o sea, capaz si luego resulta y no me sería sorpresa que en alguna época feudal a lo mejor había más desigualdad, pero ahorita estamos igual viendo una desigualdad masiva y es el verdadero problema de los sistemas neoliberalistas, no? Que tú tienes esta como formación donde pides que las empresas se encarguen de varias cosas, pero que el gobierno también esté presente, pero sí, pero no y negociar el que tan presente debería de estar el gobierno o las instituciones privadas versus las instituciones públicas, pero que tiene el problema que hacen que la gente rica se haga más rica y que la gente pobre, aunque si bien los pobres de hoy son más pudientes que los pobres de ayer, siguen siendo pobres y hay algo ahí que hablar acerca justo también de la gente que está como a digamos que clase media y entonces como las clases medias se desaparecen un poco porque pues nada, se polariza mucho como esto del tener y lo no tener y es esto que se ha dado en los últimos que será 20, 30 años de formación sobre todo, sobre todo después de la Guerra Fría. Pero justo el punto de Bernie es que aboga por estas cosas que Estados Unidos más históricamente hacía hace mucho 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 tiempo y que dejó de hacer, sobre todo entrando como a nuestro sistema en el que vivimos en el resto de Latinoamérica y que además se adoptó en Estados Unidos para hacer una real oposición a lo que sucedía por el bloque soviético, hizo una real oposición para lo que sucede ahora en China y como que se volvió la filosofía de vida estadounidense en Estados Unidos valoran el tener choice, tener opciones. Yo quiero tener todas las opciones posibles y que el mercado sea libre y que yo pueda hacer lo que quiera, pero es que es muy fácil decir hacer lo que quiera cuando no hay carencia. Si tú de repente te topas con que puedes invadir económicamente, hablando Latinoamérica y después decir pues es que lo hacemos porque es lo que hace Estados Unidos. Entonces hay mucho que decir acerca de él, porque Estados Unidos está atrapado en común, está en esta división ultra mega polarizada donde la gente es ultra libre y no queremos que el gobierno se meta en nada o negociando cuánto se quiere meter el gobierno. Hay muchos puntos en contra de lo que propone Bernie, que son los puntos clásicos que despiertan en todos los otros países donde se aparecen candidatos que tienen este tipo de visiones y filosofías de dónde va a salir el dinero para pagar esto. Vamos a tener que pagar más impuestos y la verdad es que en Estados Unidos a comparación de por ejemplo en Europa se pagan muchos menos impuestos, pero lo que sucede es que en Estados Unidos se tiene confianza mediana o baja en sus instituciones, que es raro de decir siendo una persona latinoamericana, porque Latinoamérica no tienes confianza alguna en las instituciones. Tú sabes que si viene un policía a tu casa te va a ir peor en Estados Unidos. Todavía hay gente que siente que llegó el policía y entonces me solucionaron problemas. Parte del por qué eso sucede es porque en las películas los policías son todos bonitos y la fuerza militar estadounidense, el marketing estadounidense está fuera de lugar. Hay mucho que decir acerca de eso, pero el punto es que justo en Estados Unidos le tienen mediana confianza a sus instituciones, mientras que en Europa la institución es no entonces el gobierno, aunque esté muy roto por mil motivos como personas europeas, de todos modos se asume que es quien debe de gobernar para este tipo de cosas que en últimas deberían de ser cosas universales, porque si tú le das rienda suelta al espacio capitalista, por ejemplo, algo como la medicina, pues vas a matar gente, gente que porque ya no lo puede pagar o porque no puede una aseguradora o porque por por algún motivo no entra dentro del sistema capitalista de la medicina, entonces pues van a sufrir mucho y eso ya pasa no tener un tener un cortadito en la mano, tos, gripe, caerte y romper una pierna. Puede ser catastrófico en Estados Unidos porque el sistema de medicina estadounidense está roto y llevado por la gente capitalista y está diseñado para que tú tengas que tener mucho dinero. Entonces esa discusión si tienes esa discusión se tienes de hace mucho tiempo. También la discusión de quién debería de encargarse de la educación, pero lo que argumentan justo es no sólo el de dónde se va a pagar todo esto que se usa de nuevo en toda Latinoamérica para tratar de invalidar a estos políticos que hablan de estos temas, sino que también es que hay muchas personas que ya saben que el gobierno no es bueno para operar negocios. Lo digo porque nos encantó cuando llegó Uber a nuestras ciudades. Se supone que el gobierno debería de regular sobre los taxis y eso hacen, pero ya está roto y corrupto ese sistema. Entonces cuando llega una empresa privada que va en contra de la ley y que se establece diciendo Hey, te vamos a dar mejor servicio. Ahí vamos. Entonces peleamos de modos muy dentro de todo antidemocrático por eliminar algo que el gobierno nos está dando y esa fue la discusión taxis versus Uber. Pero del otro lado, honestamente, el servicio de los taxis estaba muy roto. Entonces lo que dicen muchas personas es wey, ya ves cómo administran las escuelas públicas y cómo administran los taxis. Ahora les quieres dar la medicina. No mames. Así que esa discusión es profunda, ideológica. Hay muchas personas que tienen sustento A y otros que tienen sustento B. Del otro lado, la gente justo que está a favor, pues lo que dices a ver, güey, es que la verdad es que si tenemos muchas riquezas que tenemos que redistribuir. Yo apoyo esto. Yo creo que en un mundo donde tienes a una persona que tiene riquezas, no solo para él, sino para sus hijos, sus nietos y sus 16 familiares contiguos y otros 16 que ni siquiera conoce y todavía que todos esos son billonarios. Honestamente hay algo roto, no? Si lo piensan, la cantidad de riqueza que sostienen los ricos estadounidenses, pues es que es equivalente a la producción de países enteros y si son una, dos, tres o dos a doscientas personas podrían. No sé, en fin, la cantidad de dinero que manejan los billonarios está fuera del lugar y te queda la duda de no debería haber como un techo, pero entonces a la hora de proponer un techo es que entonces dices que se acaba la visión. En fin, esa plática es bien profunda, pero como sea, yo creo que Estados Unidos tiene bases tan, pero tan, pero tan sólidas que aunque ustedes sean personas que consideren que Bernie es una persona que trae negativos, no va a titubear el país. Y lo que suele suceder o solía suceder es que el gobierno estadounidense tenía un sistema de partidista, que yo creo que eso también es un tema que hay que romper, pero ni idea cómo se le hará para romper eso en muchas personas como que crean en darle un poder a presidencia y otro poder a, por ejemplo, a Senado, no? Y eso es. Pues ahí es donde estamos ahora, no? De paso. Pero bueno, uno votó en Estados Unidos. ¿De qué hablo? Pero como sea, entonces capaz si una situación donde Bernie tiene un poder y entonces el Senado tiene otro, habrá que vivirlo o sería una bonita negociación de tener, porque es que Bernie en particular, como es mayor, viene de una generación de políticos que antes negociaba más. De hecho, si buscas estadísticas de votos de lo que llaman Estados Unidos across the aisle, topo es que hay una cantidad de políticos que antes simplemente votaban con los temas, no con partido y eso lentamente se ha ido acabando y es una cosa como muy de generaciones nuevas y hay chance de que Bernie sea esta persona que todavía está dispuesto a negociar y que entonces que haga concesiones y esto pueda funcionar. Pero eso es un volado. Honestamente lo que trae Bernie a mi opinión bonita a la mesa es que trae un verdadero discurso de si están pasadas de lanza las riquezas de los ricos y entonces de ahí podemos solito hacer mucho, pero mucho, 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 mucho y se siente honesto su discurso. Como es un político de carrera contra una cantidad ridícula de oposición por mil y un temas, entonces pues mucha gente también ya le trae como un repeluz de eres como demasiado extremista. Y entonces justo lo que sucede es que están buscando como un candidato más centrista, pero pues como hay un sistema de dos partidos en Estados Unidos, ese candidato de centro todavía tiene que pertenecer a un partido y entonces ese candidato de centro es posible que sea un candidato demócrata de todos modos. Como sea, yo creo que Estados Unidos ahorita quizás está demasiado sumido en esto de los procesos capitalistas y por eso se habla de los capitalismos de late stage y entonces, o sea, de como de última etapa donde hay cosas que son tan injustas que dices es que es neta que esto puede pasar. Por ejemplo, ahorita con el susto y en la pandemia no no fue susto con él, con el real miedo del coronavirus y la pandemia se dieron muchos casos donde muchas aseguradoras simplemente no querían dar acceso gratis a las pruebas del coronavirus y entonces era solamente para que tuviera seguros y que tuviera apoyo o que lo pudiera pagar. Y entonces vendían las pruebas del coronavirus en tres mil dólares, lo cual quiere decir que si tú tienes síntomas del coronavirus, capaz es mejor negocio quedarte en casa y esperar a ver si sobrevives. Perdón que alguien tiene que romper con eso. En Europa sí rompieron con eso, aunque de todos modos la verdad es que todavía hay todo tipo de desórdenes en Europa acerca de estas cosas que opera el gobierno, pero pues del otro lado también en Europa cobran impuestos que llegan casi al 50 por ciento. Y entonces qué es lo que sucede? Que en Europa hay un sentir de comunidad más cultural. Es que para que entiendan el porqué en Estados Unidos están tan aferrados a esto de el Second Amendment, el permiso a portar armas. Este no me acuerdo que comiante decía que quién fue el que se le ocurrió hacer la constitución estadounidense. Regla número uno, cualquier persona puede decir lo que quiera. Regla número dos, todo el mundo puede tener pistolas y entonces luego decir eso no va a llevar a ningún problema en la vida. De suerte, Estados Unidos existe con esas dos reglas nomás, pero el punto es que justo la gente se aferra mucho al derecho a poder portar armas porque el motivo filosófico, la verdad es que es por mucho más, por muchos otros motivos aparte de esto. Pero lo que dicen es en el fondo, si nos toca derrocar al gobierno, tenemos armas. Una vez hablé yo justo en roja acerca de cómo Venezuela compraba antes muchas, no sé, hacía inversiones militares. No es que compraron tantos aviones y tienen tantos tanques y lo hablé porque me sorprendí que México no tuviera tanques. Y entonces lo está comentando aquí en mi show en vivo y alguien me dice que recordaba cómo en Venezuela se sintió bonito cuando compraron todo ese armamento hasta que luego lo voltearon a usar contra la población. Entonces, si bien la verdad es que está muy tonto pensar que las armas que te venden en Estados Unidos para que tengas en tu casa van a ser suficiente para derrocar al gobierno, porque el gobierno tiene a las fuerzas militares más fuertes del mundo a su mano y a su disposición. O sea, es tonto pensar que tú puedas a poder llegar con un rifle, un rifle de estos de casa y enfrentarte contra rifles militares, que son la misma versión, pero cool. Es un poquito tonto pensarlo, pero de cierto modo quieren mantener esa opción, pero eso es porque no confían ni hasta en su propio gobierno. Como que también traen este pensar de es que si nos toca, nos va a tocar rehacer el Senado y lo hacemos con otro gobierno, con otras formas, no como que esa mentalidad todavía está muy presente desde la cultura del cómo se formó Estados Unidos. La idea es que tú puedes valer por tu propia cuenta y si lo piensas, si lo piensan, eso es muy como formación, como de colonia, no tipo cada quien, no? Y pues no vamos a confiar en los sistemas porque estos sistemas en Europa existieron y ven lo que pasó, no que las guerras, que no sé qué, no? Eso lo digo porque se le ha sembrado a muchas personas y se le ha hecho coco o creciendo toda la vida, que los sistemas no son siempre buenos y hay que cuestionarlos. Pero si lo piensan, es una buena elección. Si hay que cuestionar los sistemas, por supuesto, la élite dice no, pero cuando los sistemas dependen de tener dinero y son comprados por dinero, entonces están rotos y entonces Bernie como candidato no le habla tanto al dinero como los demás. Y hay muchos poderes que están muy asustados con esto y entiende una por qué. Del otro lado, Bernie tiene como técnicas que son no quiero decir como insurgentes, pero desde lo social son insurgentes. Y entonces te quedas tú como de hoy esto va a ser incómodo a muchas personas y a ver qué pasa. Yo podría hablar largo y tendría y me encantaría que Bernie fuera un presidente que le mostrará a Estados Unidos un nuevo modo de hacer política si fuera solo por eso, porque porque los como otros dos modelos los llevamos viendo por más de 20 años, no? La dinastía Bush y la dinastía Clinton, no? Y ahora llegó Trump y hizo una propuesta nueva política que está la chingada. Y entonces yo creo que Bernie también podría ser una bonita nueva propuesta de política. Y siento yo que nomás el redistribuir lo que hay podría funcionar como propuesta. Pero el tema es que cada que ponen a un candidato en una posición de presidencia, los sistemas capitalistas alrededor como que se se alejan, no? Porque le tienen como que mucho miedo el que va a pasar está pasando aquí en México. Lo primero que sucedió cuando subió López Obrador es que canceló un proyecto, todo, 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 del cual hablé en este video, en este canal, también el proyecto del aeropuerto y eso asustó a muchas personas, inversionistas capitalistas y entonces México no tiene inversión capital ni de mexicanos a duras penas de extranjeros. Y de hecho esa inversión de extranjeros es lo que mantuvo el dólar estable hasta ahorita que llegó el coronavirus. El punto es que no da confianza porque no sabes cómo va a actuar porque está actuando de modo sui generis. Es posible que Bernie le haga eso a Estados Unidos, pero Estados Unidos pues es el pulso del mundo para muchos países. Así que mucha gente como que también le tiene como que miedo a y no le quiere mover solo por eso. Es de paso el mismo motivo por el cual Estados Unidos se la arriesga con candidatas, no? Como que luego piensas un qué raro que como se llevaron este cuento de que somos el centro del mundo hegemónico y demás, entonces es como que no le quiere mover a la fórmula. Es como este youtuber que sigue haciendo videos 10 años después de la misma cosa que hacía hace 10 años, es porque no sabe exactamente por qué es famoso y entonces piensa que si le mueva a la fórmula ya se van a ir las personas solamente que a nivel potencia mundial. Y entonces esa discusión honestamente yo desde mi más profundo pensar siento que Bernie puede ser muy beneficioso por mil motivos, porque hay muchos esquemas que siento que hay que romper, pero del otro lado también puede ser beneficioso solamente porque es una nueva propuesta que además construye hacia cosas que ameritan construir y que en otros países ricos se han visto que funcionan. Entonces es raro ver a estadounidenses argumentar en contra de tener medicina gratis. Es como de es neta que crees tanto en la filosofía de lo que vives, que estás dispuesto a decir yo no quiero tener medicina gratis. Y es raro porque hay muchas personas que son muy así ultra de yo quiero la libertad, no sé qué, pero ahorita que llega el coronavirus es de el gobierno debería de ayudar. Y es de ahora resulta que si quieren un poco de actividad socialista, no es una larga discusión. Puedo hablar largo y tendido esto, pero lo dejo ahí justo porque para tu pregunta de cómo sería un Estados Unidos con Bernie? Yo digo que Estados Unidos es medianamente o altamente inamovible, a menos que pasen cambios muy drásticos, porque llevan tantos años de blindarse contra la falla. Como que yo no siento Estados Unidos frágil con la excepción de no se digamos el sistema económico que pasa y se colapsa porque tienen una cantidad de deuda, porque está sobreextendida su deuda, pero eso ya está cubierta desde el lado de que tienen esta hegemonía militar. Entonces ningún país se va a encargar de hacer que inclusión Estados Unidos y el otro lado también justo tienen tantos enlaces económicos con tantos países en el mundo que nadie quiere que Estados Unidos falle. Así que es como un sistema rígido que va a ser muy difícil de mover. Así cambies a Bernie o bueno, pongas un presidente como Bernie. Yo creo que Estados Unidos es lo suficientemente sólido y estable para chutarse un muy mal presidente. Ve lo así. Si Trump no logró romper Estados Unidos, entonces Bernie definitivamente no lo va a romper, pero nadie se quiere tomar el chance de abogar por el pueblo si no quieren abogar por la identidad solitaria y eso es la cultura estadounidense. Entonces es poco probable que le den apoyo a Bernie por segunda vez, pero si lo dan, qué chido sería de ver y de nuevo soy extranjero. Entonces pues también igual me falta mucho, pero mucho contexto a esta respuesta y capaz si estoy hablando sin saber. Y eso lo dejo ahí. Y entonces luego preguntas acerca de la postura demócrata y republicanos en cuanto a la tecnología robótica. Y hay algo que decir ahí en todo esto de la plática con Bernie y es que la tecnología es capitalista. Quien tiene más dinero, tiene más acceso a tecnología, quien tiene más dinero, tiene más acceso a medicina, quien tiene más dinero, tiene acceso a las cosas más cool y entonces vivirá más, educará mejor. Todo eso que es raro de decir, pero pero sucede y suele ser que bajo ambos bandos igual el desarrollo puede ser igual de beneficioso. El tema es la cultura republicana, la republicana aboga porque las empresas se les de rienda suelta para hacer lo que quieran. Y es posible que si entre un presidente con la suficiente desfachatez de permitir que se hagan cosas que son de poca ética, sobre todo en tecnología robótica, capaz si vemos desarrollos de cosas que nunca pensamos que vivían a suceder y entonces tenemos un nuevo boom de nuevas tecnologías. Pero del otro lado, la gente republicana no quiere tecnologías nuevas, sobre todo en el rubro de energía. Hay unas cosas que se proponían dentro del proyecto Obama, que era hacer que Estados Unidos tuviera un nuevo boom de desarrollo con hacer energías verdes. Así que si Estados Unidos tuvo un boom con el tema de el desarrollo de las energías del petróleo y demás en su momento y el desarrollo de las infraestructuras después de la guerra y el desarrollo de todo lo que tuvo que ver con lo espacial en su momento y no como que ha tenido varios como que segmentos de desarrollo de ciertas tecnologías y ciertos momentos. Lo que decía Obama es si ahorita nos enfocamos como país a ser la central, de la tecnología verde tenemos un boom en nuestras manos y como que aparecen algunas empresas que se adelantaron un poco y son las que estamos viendo ahorita superflorecer Tesla y estas cosas, pero no se volvió el centro del impulso nacional y esta cosa que llaman el Green New Deal es esta propuesta de vamos a hacer un nuevo brazo que no existía antes, lo que existía, estaba como que todo por ahí todo desarmado para que ahora Estados Unidos sea la central de la tecnología verde. Y eso yo creo que amerita de ver del otro lado los republicanos capaz si impulsan mucho la tecnología para usos de cosas que o sea que igual se están desarrollando en otros países, pero pues que dicen y vamos a levantar todas las restricciones para que las hagan en Estados Unidos si quieren. Y entonces el punto es en ninguna de las dos propuestas se ve una amenaza contra el rubro de la tecnología. La pregunta aquí es cuál tecnología es de la que estamos hablando, porque capaz si es tecnología de la medicina, si es tecnología de la defensa, no si es tecnología del monitoreo de la comunicación, si es tecnología de la energía. No, la verdad es que yo creo que en todos los rubros va a haber desarrollo, porque Estados Unidos es justo este espacio que quiere desarrollarse como centro de tecnología. sean espacios liderados por republicanos o por demócratas y quizás, quizás, quizás siento yo que sería más chido trabajar en las tecnologías del futuro, que son estas que proponen desde el punto de vista de la gente demócrata, que son estas cosas del Green New Deal y las nuevas energías. Pero de nuevo soy extranjera y entonces capaz si me falta contexto. No sé ustedes cómo se sientan con esto. Esta pregunta está requete cargada de opinión y de educación y de formación. Entonces capaz si hay una cantidad de cosas que estoy viendo súper mal y les pregunto a ustedes cómo se sienten con esto, no como creo yo que hay algo que decir acerca de la redistribución de ingresos que me parece sumamente necesaria, sobre todo en Estados Unidos y sobre todo porque además Estados Unidos lo puede pagar, no es como de nuevo me parece muy raro cuando alguien dice vamos a tener ya que somos un país súper rico, educación para todos y todas y qué chido y que salga alguien a decir no, yo no quiero que alguien se eduque gratis. No es como de eso todavía me rebasa, pero quizás tiene que ver con esto de lo unitario versus la comunidad. Puede ser la necesidad de muchos versus la necesidad de pocos. En fin, creo que con eso cierro. Ahora sí formalmente todo esto es que quedan algunas preguntas por responder. Hay unas que no puedo responder porque honestamente están preguntando cosas súper difíciles, sobre todo por eso de la monetización de YouTube. También me preguntan acerca de la economía circular en consolas de videojuegos, que es algo que sería súper bonito de ver, es raro de considerar y entonces eso es todo un tema que yo creo que va a levantar para un Roja en particular y lo va a dejar así tal cual, pero si no gracias por acompañarme hasta acá. Qué chido que es poder responder esto. Voy a hacer también Roja responde los comentarios de todo lo que es el canal y lo que está por fuera de este tweet, pero es que este tweet en particular me llegó al corazón porque me dijeron Ophelia habla de esto, temas un chingo de temas súper cool. Y yo así de si no lo hice, pero bueno, hoy vine a vaquería y sin sombrero no hay vaquera. Nos vemos en el próximo video. Gracias por acompañar y gracias por ser parte de esto. Ya saben, apoyen si quieren con un like, un comentario con ver el video, con compartirle a sus amigos o amigas, con ir al Patreon y dejar un abrazote financiero o caigan el lunes y lo hablamos en vivo. Y para todo lo demás, miren, si ustedes ven a una persona de la diversidad, sea una persona LGBT, una persona que está cursando alguna discapacidad, sea alguna persona que tiene una neurodivergencia o sea alguna persona que está cursando algo que le haga su vida ante sociedad tantito más difícil que lo que podría hacer para alguien que no está cursando por esa situación en específico, pues denle a esa persona un abrazo o escríbanle un mensajito en WhatsApp diciéndole Hey, eres una persona chida. Y si esa persona de la que está ahora resulta ser ustedes, entonces démonos un abrazo entre nosotros. Así les quiero mucho. Gracias por todo. Bye.